Bueno, a ver, yo me alegro enormemente de que según haya llegado esté demostrando su calidad y su valía que tiene. Yo creo que es bueno para el Real Madrid y sobre todo bueno para él. No es fácil adaptarse y cambiar una liga y cambiar un país como lo ha hecho él. Ahora el problema lo va a tener, lo va a tener él porque nos ha acostumbrado a algo tan bueno y tan bonito que lo que queremos los aficionados es que siga igual. Yo creo que va a tener que seguir demostrando el buen jugador que es, estoy convencido de que sí, pero claro, el histórico lo empieza a poner muy alto. Yo tuve la suerte de coincidir con Zidane y era un jugador también centrocampista, pero era un jugador total. O sea, también llegaba incluso al área. No creo que se pueda comparar a uno y a otro, pero bueno, ha sido una llegada satisfactoria para el club y que está dando un rendimiento muy alto, claro.